Bienvenidos nuevamente, vamos a estar jugando hoy Skyrim, que hace rato que no lo jugamos, y nos habíamos quedado en que... ¿Se puede correr? ¿Qué carajo? Eso sería mejor. Bien hecho, me buscabas en tu propia iniciativa. Te has hecho el servicio de Whitebrunner. Bueno, gracias. Bueno, dale. Su, ven, vamos a encontrar a Firenguard, mi wizard de Corte. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué me dio! ¡Vamos a ver! ¡Joder, joder! ¿Qué carajo me cambió los costeroles? ¿Por qué no corran? ¿Puedo discutir la otra...? Ah, ¿de acuerdo? Sí, podría usar a alguien... Bueno, cuando digo fetch, realmente quiero que se despegue en un peligro. ¿Estás seguro de empezar? Yo, eh... Voy a Bleak Falls Barrel, encuentro este tablet, no duda interrido en la cámara principal, y traigo a él. Esto es una privacidad de su propio sistema. Tengo que ir a las cataratas lúgubres. A buscar... No sé qué carajo tienes que juntar. Un pedazo de... Morcilla... No sé qué carajo nos había dicho. Lo acaba de mencionar encima. Encima tengo un perro que está ladrando la concha de su madre. No sé qué caraj tror. ¡No! ¡Fue, su madre! ¡Que parecía! ¡Que canta! ¡Se largó con putting! ¡Ese perro de mierda! ¡Me va a dejar de ladrar! ahhh yo me tiro a los hielos igual ahhh perfect ahhh ahhhh Vale, a ver si puedo buscar Ok, vamos No, no No, quiero ir rápido No, Jami, rápido Bueno, voy a tener que ir pateando el coche Espero que no me aparezcan villeros de vuelta Ahí se cayó por fin el perro de mierda Que no me aparezcan de vuelta los villeros esos que le pegaron al gigante Y me la pudran porque Estoy en nivel 1, rojo Que van a ser boletas No sé cómo lo tengo un día Un viaje rápido de la puta madre No va a estar bueno caminar la intención en el kilómetro Tengo caballo Tengo una mierda Tengo un caballo para el que verte Tengo los chaleos, obvio Si soy un ladrón tengo que hacerlo A ver Vale, pues vamos Nos vamos hacia acá Y después seguimos derecha Los paisajes que tienen juegos son increíbles El juego es increíble Pero yo Lo considero como El mejor juego que hicieron hasta ahora No por la jugabilidad O por qué carajos Sino por la ambientación Y toda esa mierda Es como buenísimo el juego De golpes y escuela tuya Vamos Y ahora agarramos por acá No seito Ay ruido Fue eso Que con mierda ¡ZORRDO! No me acuerdo de la lag O no Bueno, y acá hay un par de luchadores y nos vamos a hacer pozos y nos quedamos acá, entonces equipamos el arco. ¡Toma! ¡Ay! ¡Me van a pegar! ¡Me van a pegar! ¡No, carajo! ¡Joder! ¡Ah, puto! ¡Pero no va! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no se arroja! ¡No, puto! ¡Pero no voy a pegar! ¡Pero no voy a pegar esta piedra! ¿Está ahí otra vez? por favor qué p*** ah, sorete es el malo yo tengo el casquito, decía, ay maricón bueno, nos vamos a vestir como el tobaquín qué casquito de tobaquín y ahora somos un tobaquín bien feo bueno, listo estamos listos para viéndose al carajo no, para el bebé, ya para esta ya para acá y ahora tenemos que terminar de subir las montañas lúgubres ah, no tengo esta mina, por eso lo corrí a mi porongo vamos a equipar más rápido ah, vamos a equipar más rápido que, 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 que Ay, ya lo he ido. Ay, el puto. Ay, el puto. Ah, no subí el. No subí el nivel. Millero, sos pollo. Le saqué la barba. Toma. ¿Se queda a traído? ¿Se queda a nadie? Eh, la concha de tu madre. Bueno gente, vamos a dejarlo acá porque está muy largo. Entrando a las... ¿Cómo se llamaba? Eh... ¿Cómo se llamaba? Cataratas Lugubres. Ahí está. No salía el nombre. Carajo. Bueno, lo dejamos acá. Ya para entrar a las Cataratas Lugubres y cumplir nuestra primera visión importante. Y... Bueno, ya saben. Si les gustó el video denle manito arriba. Suscríbanse. Compártanlo que me van a ayudar mucho si lo hacen. Y nos estamos viendo en el próximo video. Soy Bonzo. Adiós. Adiós. Gracias. 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 Gracias.